A través del Movimiento Generación Nacional se buscará rescatar al país del debacle social que enfrenta, dice el coordinador distrital de Morena, Raimundo César Calderón, en conferencia de prensa. Despertando la inquietud de transformar la conciencia de la población en esta revolución pacífica, que precisamente así les menciona el licenciado obrador, revolución pacífica de las conciencias, para que rescatemos todos juntos a México del mar de sangre en que se encuentra. Comentó que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero que no habían tenido la oportunidad de darlo a conocer a los medios de comunicación, por lo que negó que se trate de un movimiento meramente electorero. Le diría que no es de ahorita que estamos trabajando para este proyecto alternativo de nación. Tenemos ya tiempo, ya tenemos tiempo, lo que pasa es que no se había dado a conocer así a nivel de la prensa, pero tenemos ya tiempo desde hace más de un año trabajando aquí con los compañeros en Cozumel, hemos tenido reuniones inclusive en la sede del PRD, hemos venido a dejar el periódico, ahora sí que valga la redundancia, cada mes periódicamente les traemos el periódico Regeneración y les traemos toda la información que hay del movimiento. Esto ha venido siendo poco a poco, no es de la noche a la mañana y nuestra labor es esa, despertar las conciencias, invitar a la gente a que participe. Ha habido en ocasiones reticencia, ¿por qué? Porque desafortunadamente la población está acostumbrada a participar a cambio de algo y aquí esa es la parte de la revolución, que participen conscientemente por el bien de México. Esperamos el bien de México común en general, más que no participen no pensando que por una despensa o por una playera o una gorra, ni esperar un apoyo económico, sino que participen conscientemente para salvar a México. Por su parte la coordinadora municipal de Morena, Rosalba Hernández, dijo que tendrá la misión de conformar la estructura de este movimiento en este municipio. La labor es constituir comités seccionales, comités municipales, coordinadoras seccionales, esa es la estructura del movimiento Morena. Ese movimiento Morena es un movimiento de López Obrador, no estamos empezando ahora. López Obrador ya tiene más de seis años, si ustedes recordarán, desde el fraude pasado, que se le hizo un fraude, fraude grande electorero, desde entonces López Obrador empezó a recorrer todos los municipios de la República Mexicana y vino constituyendo, este es un movimiento social y político que viene a confluir con esta organización. Finalmente Rosalba Hernández, quien es consejera del PRD en Cozumel, justificó su ausencia en los últimos meses en las actividades políticas. Yo aquí he estado, yo soy consejera del PRD, claro, dejé el comité municipal, y tiene que funcionar otros compañeros dentro del comité municipal del PRD, yo estoy a nivel, sigo perteneciendo al PRD, yo estoy como consejera estatal, y en ningún momento me he retirado del partido, yo sigo aquí, y este es un movimiento, es un movimiento social, político. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.